Otro lado, está bien peligroso, vamos gente, ayúdame a compartir en YouTube, mi gente, ayúdame a compartir en YouTube No Te vas a caer Liz, no si Liz, te vas a caer No, te vas a caer Liz, era por el otro lado Hijo de su roña, no era por ahí Liz Mira, allá está Liz, allá está Corre, 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 corre Allá mira, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Mira, mira, cómo corrió Amigos, bien, 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 bien Corrió el voladero, mi gente, corrió el voladero ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Qué se escucha? Un otro unido Liz, se escucha, se están escuchando otro unido, mi gente ¿Esto qué se escucha? Mi guardián está cerca Oiga Que los guardián, a ver ¿Y usted es bruja? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace aquí en el bonde esta hora? Ay, cabrón, mi gente Ah, cabrón, ah, cabrón, ah, cabrón A ver, se dedica a leer la mano Ah, cabrón, a ver, se dedica a leer la mano Ah, cabrón Esto es un demonio, esto es un demonio Retírate demonio, retírate Lucifer Amigos, ay cabrón No, esto es un demonio Amigos, cómo se viene el agua Vámonos Liz, esto es el diablo Esto es el diablo No es una bruja, no es una bruja No, o sea, la gente es trampa, trampa, trampa Vean, está bien profundo eso, eh ¿Sabes qué? A ver, prézamela, prézamela ¡Uy, uy, uy, uy! ¡A la periodsa! ¡Ah, cabrón, ah, cabrón! ¿Qué es eso, Liz? A ver, a ver, a ver Buenas Mira, trae cola, trae cola ¿Esto es lo que viste? No, no, no A ver, gente Era más pequeño Mira, trae cola Lo que yo vi era más pequeño Amigos, está viendo bien, está viendo, miren Trae una cola grande Lo que pasa es que estamos aquí arriba A ver, a ver, a ver Hola Allá va, mira ¿Qué tipo de animal es? A ver, gente A ver, gente, estamos aquí, miren Estamos en el socavón Allá va, allá va, allá va, allá va Ay, cabrón Ay, no manches ¿Qué? ¿Eh? Ay, cabrón ¿Para dónde se iría? ¿Sabes qué? Hay que bajar, Liz ¿Sabes qué? Tenemos que bajar, tenemos que bajar Ah, cabrón A ver, gente No mames Agua, no te puedes caer, Liz ¿Te he bajado? Pues no sé ¿Sabes qué? Mira, aquí nos Aquí nos Mira, aquello, mira, allá está, mira Mira, 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 mira ¿Quién eres? Hola Mira, 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 mira Mira, pero Trae alas, trae alas Tiene cola larga Eso tiene cola larga Esta gente es una bruja Allá va, allá va Eso es lo que se escuchaba Ponen la luz, ponen la luz Mira, 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 mira Mira, mira, mira Ay, cabrón Vamos ¿Qué eres? Amigos, estamos bien altos, mi gente Estamos acá en lo super alto Padre, no es lo que estás en el cielo Santificado sea Mira, tiene alas Padre, no es lo que estás en el cielo Santificado sea tu nombre A ver, ten, ten, ten Venga nosotros a tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo ¿Sabes qué, Liz? ¿Dónde está? Mira, se escondió Se escondió, ¿verdad? ¡No te vas a caer! ¡No manches! ¡No manches, callazo! Te ibas a resbalar Ten cuidado, por favor Que si son como muchos metros, ¿eh? Muchísimos metros son aquí Bruja, vamos a bajar, Liz ¿Será bruja? ¿Sabes qué? Vamos a bajar Vamos a bajar Es algo negro como que Como que trae alas Como que trae alas Vamos a bajar al socavón Vamos a intentar Pero con mucho cuidado Porque no te puedes caer Te puedes caer Te puedes caer Está altísimo esto, ¿no? Vamos, gente Todo está acá, todo está acá Todo está acá, mi gente Vamos a compartir, Rosa Vamos a compartir Dios mío Hay que buscar una bajada, ¿eh? ¿Eh? ¿Por dónde? ¡Buenas! Mira, payaso Algo brilla ahí Algo brilla ahí Mira, payaso Un animal Se le ven los ojos que brillan Allí va ¡Buenas! ¿Qué tipo de animal es? Tenemos que bajar al socavón Tenemos que bajar al socavón Mira, 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 mira ¿Por dónde bajamos? ¡Le brillan! Javier ¿Tú? Vente por acá Vente por acá Con mucho cuidado, Liz Porque te puedes caer ¡Ay, Dios! ¿O quieres que yo me llame a la cámara? Para bajar Yo creo que sí Sí, por favor Porque te puede refalar Porque sí me voy a caer Y luego Está muy riquísimo Ay, no, pero Me cago No quiero que me cago Vamos, gente Vamos, vamos, vamos ¿Por aquí? ¿Por aquí te puedo ir? No te puedes caer No, no, no No te vas a caer, Liz No, por el otro lado Está bien peligroso ¿Por aquí? Vamos, gente Ayúdenme a compartir en YouTube Mi gente Ayúdenme a compartir en YouTube No Te vas a caer, Liz No, sí, Liz Te vas a caer No, te vas a caer Y era por el otro lado Hijo de su roña No era por ahí, Liz Mira, allá está, Liz Allá está Corre, corre, corre Allá, mira Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Mira, mira Cómo corrió Amigos Bien, bien, bien Corrió el voladero Mi gente Corrió el voladero ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Eh? A ver, mi raza ¿No será un hombre pájaro, Liz? ¿O algo? Buenas ¿Qué puedo hacer que sea un hombre pájaro? ¿Eh? Ay, mi raza Está bien buena la locación esta, mi gente ¿Sabes qué? Vamos, gente Todo está acá, todo está acá, mi gente Ha de ser un hombre pájaro, Liz Y aquí ya no hay manera de subir Sí Pero esa madre sí sube rápido Porque si es pájaro Tiene pezuñas O algo buen de tierna Mira Mira Ay, cabrón Vamos, gente Vamos, vamos, vamos Buenas Entiendo que ya se ve una luz Pero no es de la misma carretera ¿Eh? La luz de la casa que se ve De la misma carretera Sí, de la carretera, Liz Ok Sabes que aquí subió, Liz Buenas Cosa Bruja Ay, cabrón Espérate, no te subas tú Ah, cabrón Ay, no, manches Ay, no te pones Oye, si está aquí Está aquí fuerte No sé si no lo veo Mira ¿Ya lo viste? ¿Eh? ¿Ya lo viste? No lo veo, neta Es que no lo veo, Liz Mira, 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 mira Ya lo viste Se va a aventar Ah, cabrón Va a volar Mira, mira, mira Va a volar, va a volar Va a volar, va a volar Va a volar, payaso No, madre A ver, gente Va a volar Amigos Mira, mira, mira Mira, mira, mira Ah, cabrón ¿Sabes qué? ¿Qué es eso? Ah, no mames Corre en esta madre Machina, amigos Ya se escondió Ya se escondió Acá, de ahí Ah, Wally No te vayas a caer Espérate, espérate Despacio Dice la gente Que es una bruja Yo digo que es un hombre pájaro Mi gente La neta Yo digo que sí Sí es un hombre pájaro Vamos, gente Vamos Seis mil compartidas En Facebook Y le llevamos A otra locación Mi gente Seis mil compartidas En Facebook Vamos, vamos, vamos Gente ¿Sabes qué? Aquí estaba, mira Corrió para allá Corrió para acá Corrió para acá Liz Sabes que para acá corrió Sabes que para acá corrió Amén ¿Eh? ¿Quién eres? Mira para allá Ay, cabrón ¿Dónde está la cueva? No sé Liz Ese es el pedo Mira para allá Para allá está la cueva Hay una entrada ¿Ya viste? A ver La cueva esa debe ser esta Sí, iba a ser esta La entrada a la cueva Ah, cabrón No, payaso Se fue para allá, ¿eh? Se fue para la cueva, Liz No, sí se fue para la cueva La neta hay que venir de día A entrar a la cueva Porque Mira, ahí está la cueva Mira, mira, mira Ahí está la entrada ¿Ya viste? Ahí está la cueva, mi grasa Ahí está la entrada para la cueva, mi gente Ah, no te pases Para allá se metió la cosa esa Ya se metieron, ñañarita Nada más de ver la entrada Nada más de ver la entrada Ay, cabrón Mira, payaso, ahí se ve algo nervioso Mira, aquí también se ve otra cueva, mira No manches, ahí hay otra No manches Ah, cabrón ¿Dónde vas? Hay un chingo de cueva, Liz ¿Qué hacemos? ¿Bajaremos? ¿Bajaremos? ¿Bajaremos, fallece? ¿Judy? ¿Bajaremos? Ay, no fallece Se ve que ustedes son buenas personas Por eso no les quiero hacer daño Esto es una advertencia ¿Dónde estás? Mira, se ve una luz allá Al fondo de la puerta Una advertencia ¡Oh, cabrón! ¡Oh, cabrón! ¡Oh, cabrón! Aquí está la señora, Liz Aquí está la señora Ya, ya, ya No mames ¿Quién es usted? Se quedó callada ¿Bajaros? A ver, a ver, a ver ¡Bajaros! ¡Oh, cabrón! ¡Se quedó callada! ¡Ay, el payaso! Espérate, espérate, espérate Soy Rebeca Soy Rebeca ¡Oh, cabrón! ¡No manches! Soy la bruja del monte ¿Usted era bruja del monte? Sí ¡No manches! ¡Ay! ¡Ay, me cajé una espina! ¡Me puedo acercar con usted! ¡Ay, no manches, payaso! ¡Dios! ¡Ah, cabrón! A ver, Liz Que nos acerquemos Sí ¡Payaso, no! Yo no confío Espérate, no ¡Eh! Que no le tengamos miedo ¡Que no le tengamos miedo, Liz! Pero, ahorita Escucha lo que dijo ahorita ¿Qué dijo? Ahorita nos dijo Ustedes son buenas personas Y no les quiero hacer daño Esto es una advertencia Eso fue lo que dijo ¡Ay, cabrón! Eso fue una advertencia ¡No manches! A ver, mi gente Todos, tac, tac Todos, tac, todos, tac, mi gente Acércate tú, Liz Acércate tú ¡Ay, Dios mío! Dice la gente Salgan de ahí ¿Cómo me dijo Que se llamaba? Rebeca ¿Sabes qué, Liz? Si nos vamos a acercar Vamos a acercarnos Pregúntale ¿Qué es la cosa de negro? ¿Qué? Oiga Aquí hay una Algo que estaba volando ¿Qué es? Es mi guardián No manches Es el que cuida todo aquí ¿Tú bien? Acabó Pues vamos Vamos a acercarnos, Liz No manches Dice la gente Hace rato estaba ahí No manches No está la viendo Se nota que ustedes Son buenas personas Dice ¿Usted qué hace aquí? Vámonos todos Al Face El Payaso La Toledo Le voy a cortar En TikTok O a YouTube El Payaso La Toledo Allá los veo En YouTube El Payaso La Toledo O en Face El Payaso La Toledo Allá los veo ¿Usted qué hace aquí? ¿Qué dice? Que si ustedes Hubieran venido antes Mi guardián Ya los hubiera atacado ¿Y de ahorita ¿Dónde está el guardián? Aquí hay una cueva Ah, que solo puede entrar Hay que acercarnos Los dos, Liz Hay que acercarnos Los dos Nos vamos a acercar Oye, acércate A ver, a ver A ver, a ver ¿Eh? Espérate Con mucho cuidado Liz Con mucho cuidado Con mucho cuidado A ver Aguas Llévate una linterna Liz Con mucho cuidado Mira cómo le vuela A ver Acércate Liz Acércate Acércate A ver Gente Me voy a acercar Mi gente Me voy a acercar Con ella ¿Es bruja? ¿Eh? Hoy dijo que sí Liz ¿Es bruja? A ver ¿Qué se hace aquí? ¿Qué se escucha? Un otro unido Liz Se escucha Se está escuchando Otro unido Mi gente Esto que se escucha Mi guardián está cerca Mi guardián está cerca Oiga Que los guardián A ver ¿Y usted es bruja? ¿Qué se dedica? ¿Qué hace aquí en el ronde A esta hora? Ay cabrón Mi gente Ah cabrón Ah cabrón Ah cabrón Ah cabrón ¿Eh? Que se dedica a leer A ver Se dedica a leer la mano Ah cabrón Ah cabrón Mira 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 La cara Liz Que se dedica a leer la mano Que se dedica a leer la mano Dice A ver Dile que te lea la mano Dile que te lea la mano No 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 ¿Eh? Las manos no payaso Porque yo sabía Que una persona Que te agarra la mano Para leértela Ay no macho Ven como se soltó Se dedica a leerte las manos Te agarra la energía A ver No 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 A ver Liz Dile que te lee la mano Mi gente Mira como se dejó venir el agua Gente ¿Cómo se dejó venir el agua? ¿Cómo se dejó venir el agua? No bajas la energía Ay ya ves No 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 Y me tienes que agarrar la mano Para poderme la leer O nada más se le enseño Ay Oh no manches Algo se escuchó atrás Como que es un guardián A ver que te lee la mano Que te lee la mano Acércate tú Mejor hacer Ay miren Cómo se soltó Mi gente Vean No payaso Esta bruja tiene algo Payaso Esta bruja tiene algo Pero mira cómo se suelta Se soltó el viento Mi gente Machín ¿Me puede ensañar su cara? A ver A ver si es cierto Le dame la mano No payaso No le des la mano Le dame la mano Le dame la mano Payaso no le des la mano Pero ¿Por qué se queda callada Liz? Le dame la mano Porque a lo mejor Tal vez no Que el guardián está cerca Tal vez no quiere Usted no sabe leer la mano Usted no es bruja Usted es algo malo Es que tal vez no quiere Payaso Es que Estoy diciendo del guardián Por algo quiere llover Liz Por algo quiere llover No le des la mano Mira, mira, mira Mira cómo se viene el aire Esto es algo malo Esto es un demonio Esto es un demonio Esto es un demonio Retírate demonio Retírate Lucifer Amigos Ay cabrón No, esto es un demonio Amigos ¿Cómo se viene el agua? Vámonos Liz Esto es el diablo Esto es el diablo No es una bruja No es una bruja No, machínse La gente es trampa Es trampa Es trampa Es una trampa Ay cabrón Amigos ¿Cómo se viene el aire? ¿Cómo se viene el aire? Dios mío ¿Cómo se queda callada? ¿Y cómo nos habla? No nos quieres dar la mano No nos quieres dar la mano Mi gente Ay Dios mío Oiga Yo digo que así nos vamos a ir Payaso, espérate No, ya me dio miedo Acércate tú Liz Acércate tú Cálmate Acércate tú Ay Dios mío Dios mío Ay Dios mío A ver tú o tú Miren la cara No nos quiero dar la cara Payaso, espérate A ver, enséñanos la cara Cálmate La vas a hacer que se ponga agresiva O algo así, no sé La vas a hacer que se ponga agresiva Vean cómo se viene el agua gente Oiga Porque no nos quiere enseñar su cara Vean gente, vean Porque no nos quiere enseñar su cara Amigos Si le enseño mi mano la puede leer Ay cabrón Uy, uy, uy ¿Qué te dijo? Que no nos podemos acercar a ella Porque su guardián nos va a atacar Pero ¿Sabes qué? Que no nos podemos acercar Porque nos va a atacar el guardián No manches Tudi Tudi, ¿qué hacemos? Amigos Amigos, yo digo Dice Por eso no quiero que Vean el pedazo Cómo se Amigos, pues me da miedo gente Por eso grito, mi gente Amigos, vean Cómo se dejó venir el agua Mi gente Dile que te lea la mano A ver si es cierto Dile que te lea la mano Dile que te lea la mano Dile que te lea la mano La Padre Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino A ver Vean, vean Gente, vean Uy, ¿qué te dijo? No, está corriendo Vete de aquí Es buena o mala usted Nada más contéseme eso Es mala, payaso Vámonos ¿Qué es mala? ¿Qué te dije que no es buena? Es mala Dice, soy mala Yo dijera que nos Fuéramos mejor Vaya, payaso Rápido ¿Qué es? ¿Eh? Amigo, estoy gritando Mi gente Porque me pongo nervioso Mi gente Oye, Rebeca Bruja, Rebeca Aparte de la mano ¿Qué hace? Viste cómo se queda callada Aparte Aparte de leer la mano ¿Qué se dedica usted? Oh, ¿y escuchaste? ¿Eh? ¿Escuchaste lo que dijo? No les puedo demostrar Pero sé volar ¡Usted vuela! Muy alto Muy alto Muy alto Dice Dice No les puedo demostrar Pero sé volar Sé volar muy alto Sé volar muy alto Dice ¿Qué quieren aquí? No, payaso ¿Sabes qué? Mejor aquí Usted cuida Usted cuida este monte Ay, cabrón Mira, mira cómo le brilla el vestido Mira Mira cómo le brilla ¿Ya viste? Ay, cabrón No sabes qué Es que yo solamente quiero que me lea la mano Usted dijo que leía la mano No, no quiero otra cosa Nada más que nos la lea y ya No somos malas personas Ni la queremos atacar Ni nada ¿Cómo? ¿Cómo dijo? Que puedo decir muchas cosas malas Que te pueden suceder Pues mejor que no lo sepa ¿Qué dice qué? Que si me lee la mano Y me dice cosas malas Pueden suceder ¿Sabes qué? Mejor vámonos Váyanse de aquí Ay, vayas Los guardianes ya vienen Los guardianes ya vienen Váyanse antes de que sea demasiado tarde Ay, cabrón ¿Sabes qué? Ay, Dios mío ¿Sabes qué? Mejor hay que irnos Porque... No vengan más por aquí No vengan más por aquí Ay, mamá ¿Qué fue eso? El guardian se acerca No manches Esos son como gruñidos Vaya son de animal Esos... Está molesto Oye, está molesto Esos son gruñidos de animal Payaso Sí, son guardianes Esos son los guardianes Están molestos Porque están aquí ¿Cuántos guardianes son? Muchos Payaso, vámonos Están alrededor de la escuela Están a punto de salir Ay, cabrón Ay, no te pases Amigos, sí son los guardianes Mi gente Muchas cosas malas Están a punto de suceder Dijo Váyanse Antes de que sea demasiado tarde Ay, payaso No, 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 no Ay No se están acercando más ¿Eh? No mames, no mames ¿Sabes qué? Se escuchó ya Se escuchó Vienen de allá Vienen de la cueva Vienen de la cueva Son los guardianes No mames Amigos, nos vamos a ir Mi gente Corran Corran ya ¡Uy, cabrón! ¿Sabes qué? Vámonos, Ulises Vámonos, vámonos Oye, aquí está otro Mira ¿Sabes qué? No, 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 no Vámonos, vámonos, Ulises Vámonos, vámonos ¡Ah, payaso! Por aquí no hay salida Vámonos, vámonos Mira, si no salía ¡Uy, cabrón! No manches Nos van a seguir ¡Ay, no manches! ¿Sabes qué? ¿Qué viste? ¡No manches, payaso! ¿Sabes qué? Uy, 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 uy Vienen de la cueva, payaso Esos gritos vienen de la cueva Esos gritos vienen de la cueva No te pasas Vámonos, vámonos, amigos ¿Sabes qué? Y se dejó venir el agua, Liz Amigos Vámonos Se dejó venir el agua, mi gente Se dejó venir el agua Mejor vamos a venir otro día, mi gente No manches ¿Eh? ¿Sabes qué? ¿Qué hacemos? ¿Qué? ¿Qué? ¿Subimos? Sí, mi gente Vamos a meternos al carro Vamos a meternos al carro Arriba del carro Vamos a finalizar, mi gente ¿Sabes qué? No manches Vente, Liz, vente No te pases, payaso Se dejó venir el agua, gente ¿Dónde es la entrada? ¿Eh? Ay, no, mi corazón ¿Eh? No mames No manches Mi corazón está Dijo Váyanse, enváyanse Por eso lo estaba diciendo Allí vienen, váyanse Y se escuchaban un buen de De cosas De animales No sé qué Ay, no mames, gente Venían de la cueva Venían de la cueva Los gritos ¿Sabes qué? Ahí esa cueva Ahí esa cueva Allí vienen No manches, mira Aquí no está lloviendo Payaso, aquí no está lloviendo Vean, gente, miren No manches Y abajo está lloviendo Y aquí no, mi gente Aquí no está lloviendo Vean, ni una gota cae Y allá abajo estaba llueve, llueve No Eso es algo malo Eso es algo malo Porque allá abajo estaba lloviendo Allá abajo estaba cayendo Machín la lluvia ¿Verdad, payaso? Machín, gente Y aquí no Pero qué raro, mi gente Que esté lloviendo abajo Y aquí arriba no Nada No, no, no Eso está mal Eso está Este volcán sí tiene Un misterio, ¿eh? Este volcán Está misterioso